Estás cometiendo un error, Star. Tal vez, pero será divertido. ¿Por qué no te quedas aquí? Aquí todo es divertido. Y con garantía. Bueno, este es otro tipo de diversión. No mires, voy a cambiarme. Es solo que no me fío de Tom. Debería acompañarte. Marco, no estás invitado. Además, debes confiar en que hago lo correcto para mí. ¿Estás bien? Sí, totalmente. Solo que debo dejar de usar mi magia en mi cara. Solo digo que los tipos como Tom nunca cambian. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. ¿Qué tal estoy? Estás increíble. Gracias, Marco. No vayas. Claro que iré. No, no. No, no. Tu veas. Sí, nada.